Felipe Montes Cuando tenía 13 años me puse a escribir porque yo quería ser escritor y logré hacer 6 cuentos en la misma tarde yo siempre pensé que el trabajo de un escritor era más o menos así levantarse, ponerse a escribir enseñar, ponerse a escribir comer, ponerse a escribir cenar, ponerse a escribir y desvelarse hasta la hora que fuera necesario terminé 6 cuentos y pensé que sí tenía capacidad para esto eran cuentos, y hay que admitirlo con mucho cariño muy parecidos a lo que leía yo que era Horacio Quiroga, Ray Blanwy, Edgar Lampo y Conan Naranja mecánica ya estaba entrando también en mi vida así como algunos párrafos de los dueños del patriarca y bueno, algunos párrafos son muy pocos párrafos los que tiene este ejemplo luego platicamos de eso y lo que descubrí fue un mundo en mi ciudad natal mis 6 cuentos tenían que ver con Monterrey cada uno desde un ángulo distinto uno un poco más surrealista otro un poco más capequiano otro más distópico, futurista otro más entrañable, familiar uno muy triste uno de un mutante que entraba en una biblioteca y una plantita que se secaba y poco a poco me fui dando cuenta de no solo de lo bonito que es todo esto porque escribir así como hablar nos da la facultad de crear mundos enteros mundos en los que nos podemos mover mundos que a veces son más gratos que este o a veces más peligrosos que este pero que definitivamente se basan mucho en este ahí está lo que deseamos pero también puede estar lo que repudiamos entonces a los 13 años después de terminar esos 6 cuentos y de que me gustaron me dije bueno soy escritor ¿qué tengo que hacer ahora? escribir ¿cuál va a ser mi proyecto? pues como Monterrey es una ciudad muy aburrida según yo claro veía gente trabajando todo el tiempo pues dije voy a escribir algo muy largo que abarque desde el día de hoy hasta el fin de la ciudad y de su región bajo alguna tormenta de lodo, de sangre algo así muy fuerte y apocalíptico entonces no puse a escribir a los 18 años me di cuenta de mi error me di cuenta de que mi ciudad era muy muy interesante me encontré unos libros del cronista de la ciudad don Israel Cavazos Garza en la biblioteca de mi papá y doble el proyecto es decir todo esto tenía que ser desde un origen con dioses y con los hijos de los dioses y las montañas y las tormentas y todo esto hasta el final que ya tenía programado en esa lluvia de lodo entonces desde los 18 años se estaba escribiendo lo mismo una obra muy larga en muchos tomos a veces le llamo internamente saga a veces novela río sea lo que sea y muy basado en Balzac y en Solá hay recurrencia de personajes a través de mis libros de los cuales he publicado 15 en diferentes editoriales en Mondadori en Random House en Plaza Ijanés en Tusquets en Planeta en Eñe en Acero en Conarte en la Universidad y todos van embonando en un todo que es para mí la historia mítica y mágica de Monterrey con una tendencia literaria de la cual les hablaré en otros videos que tiene que ver o tiene su base sobre todo en el religio mágico el cual estoy de acuerdo es una rama más de la gran literatura fantástica que embebe a la humanidad desde hace mucho tiempo entonces sigo escribiendo después de muchos años esta misma obra los libros siguen apareciendo y dentro de esta obra hay pequeñas sagas pequeñas bueno de 5 tomos de 6 tomos en otro video les voy a platicar acerca de la saga La Guerra del Viento que es parte de toda esta obra inmensa que se llama Monterrey La Guerra del Viento La Hacienda de la Soledad La primera saga de Realismo Mágico está en Amazon